Hola, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo preparado un video más de la serie de maquillaje para principiantes. Y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje de ojos bien adecuado para el otoño, pero no crean que así me veía desde temprano. Miren nada más como amanecí de ojo hinchado y todo. Sí señor, soy yo. Pero ya me había puesto aceite de coco, me había servido un café y ahora sí es momento de comenzar. Voy a poner esta cinta adhesiva en mis ojos para marcar el límite donde no me quiero pasar. Seguí como guía la línea de las pestañas inferiores y con este primer que me estoy aplicando voy a asegurar que las sombras me duren todo el día. Voy a usar únicamente un cuarteto de sombras Bisú. Es el número 27 que ya sé que a nadie le sorprende que lo esté usando porque es mi favorito de esa marca. Y voy a poner el primer tono que es el más clarito, un color hueso mate por todo el huesito de la ceja. Y ahora con este color menosito, fíjense, le voy a poner un pelín más arriba del pliegue. Si se fijan está cualquier cosita más arriba y este color meloncito va a hacer que los ojos se vean mucho más despiertos al final del maquillaje. Ahora voy a continuar con esta misma paleta pero con un tono un poquito más oscuro. Es un café como un café con leche y este lo voy a aplicar justamente en el pliegue. Ya ven que el meloncito lo puse un poquito más arriba. Bueno, este va a ir justo en el pliegue y voy a tener cuidado al difuminarlo porque tampoco lo quiero extender por todo el párpado. Quiero que se siga viendo muy definido. El más oscuro es un tono vino y esto lo voy a poner con una brocha plana a toquecitos para empezar a crear este ojo ahumado. ¿Por qué elegí un ojo ahumado para principiantes? Pues porque el ahumado es puro difuminar y no son trazos tan precisos. Y esto lo vuelve mucho más amigable con quien va empezando apenas con el maquillaje. Regreso con el mismo pincel del principio, solamente difuminar un poquito los cortes para que no se vea tanto la raya de donde empiece y termine el color. Y ahora voy a ir con este delineador de Bisú, el Tinta Line, que es un alineador que me encanta porque es muy cremoso, pero a la vez después de unos minutos se seca, se fija y ya no se mueve. Así es que voy a hacer una línea siguiendo pues esta misma onda del ahumado. Así es que no se preocupen si no está derecha ni mucho menos porque esta la vamos a difuminar para lograr justamente el look que estamos buscando. Pero sí hay que procurar que vaya desde el lagrimal hasta la esquina exterior del ojo, aunque les repito, no tiene que estar muy derecha. Lista, pues voy a usar mi esponjita que venía en el cuarteto de sombras Bisú y la voy a usar para difuminar. Estas esponjitas no son mi máximo, pero las de Bisú la verdad es que sí se sienten de mucho más alta calidad que las que yo había probado. Son como más duritas, están mejor hechas, entonces sirven para difuminar, entonces vale la pena realmente conservarlas únicamente por ese motivo y para ese fin. Ya he difuminado el delineador, ahora sí voy a retirar la cinta adhesiva. Estaba súper pegajosa. Y miren qué padre queda. Ahora todavía le falta mucho, ¿verdad? Voy a regresar con el mismo delineador, nada más a una pasadita por las pestañas inferiores. Y nuevamente con esa esponjita que venía en las sombras Bisú, voy a difuminar esto muy bien. Y ahí está la esponjita, lo difumino, difumino para que le dé ese aspecto ahumado. Y ahora sí voy a continuar y voy a regresar al tono hueso del principio, porque a lo mejor pudo haber perdido algo de iluminación en lo que estuve poniendo una sombra y otra. Y voy a retocar el huesito de la ceja de ambos lados. Ya como que empieza a tener mejor forma. Y ahora sí voy a continuar y voy a hacer maquillaje de todo el rostro, que no voy a hacer mucho hincapié platicando de esto en este video, porque en el video pasado de principiantes o maquillaje para principiantes, les expliqué paso a paso cómo aplicar el maquillaje y con qué motivo y demás. Así es que aquí estoy poniendo el bronceador. Y ahora sí continúo con el rímel. Este rímel dice que es de extensiones inteligentes. Yo la verdad es que no le vi extensiones ni fibras por ningún lado, pero sí sentí que me las dejó súper largas y súper bonitas. Pero yo creo que un error común de quienes empiecen en el maquillaje y sobre todo quienes tenemos el párpado un poquito caído o un poquito gordito, es que al estar pintando las pestañas, nos pintamos el párpado. Así es que les voy a dar un tip, agarren una tarjeta de presentación y pónganlo entre las pestañas y el párpado y esto va a evitar que se estén manchando. Va a ser mucho más fácil pintarlas y esto va a lograr un efecto de pestañas mucho más largas. Lo mismo hacemos con las pestañas inferiores. Y vamos a pasar a los labios. Usar un lipstick mate tiene su chiste, hay que exfoliar bien los labios. Y si no tienes un producto especializado para exfoliar, puedes exfoliarlos con tu cepillo de dientes después de haberte lavado los dientes. Ahora sí voy a usar este lipstick en color café. Y finalmente voy a iluminar el lagrimal con este iluminador de Bessou. Nada más pongo un poquitito en el lagrimal para que no se vea todo café y todo ahumado, sino que tenga algo de luz también. Y ya con esto queda terminado el maquillaje, que cambiazó, ¿verdad? En unos pocos pasos. Suscríbete a mi canal para más videos como este todos los lunes, miércoles y viernes. Y nos vemos pronto. ¡Mua!